Brissi García, la buena. Desde un inicio les dije que se acordaran muy bien de mi nombre, porque miren, ya estoy en la semifinal. Y pues aquí estamos en el trabajo aburridón. Aquí lo que yo hago es inventario de pisos. Yo cuento los pisos, a ver cuántos hay, a ver cuántos quedan, a ver cuántos necesitamos de pisos, pisos y más pisos. Después de salir en el programa, pues la verdad mucha gente me estuvo buscando, hasta muchos pretendientes por ahí que con mi puro nombre me encontraron en las redes sociales, nomás para decirme que estoy bien guapo y que canto bien bonito. Quiero decirle, Don Cheto, que yo soy muy fan de usted. Uno, yo estaba bien chiquita, yo andaba echando el perro heavy y ahí. ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sé. Yo me la sé todita. A lo mejor puedo hacer una nueva versión. Y también, gracias al programa, me ha salido muchísimo trabajo los fines de semana cantando. En la eliminatoria, yo siento que me fue de maravilla, pero a Pepe se le salió lo garza y tuvo que ponerme su famosísimo fuera. Pero te salió feo, yo no puedo decirte que no. Ella es una muchachita que es trabajadora, compa Pepe. Una muchacha que canta a veces, pero su trabajo, trabajo, es calar, que a ver si los pisos aguantan. Yo te voy a decir algo. Don Cheto, aquí lo que yo hago es inventario de pisos. No soy la caladora de pisos. Y para cuartos de finales, por lo menos no me puso fuera. Mi Seida, yo creo que tú estás más borracha de nervios que de amor, porque se notó. Insisto, el final de tus frases tiene que ser natural. Checa ese detalle. Y como mi palabra es de honor, me puse a practicar mucho la crítica que me dio y he estado practicando muchísimo con mi familia, con mis amigos, para que esta noche no tenga nada que decir. Así como te quise, ahora te maldigo. El amor se hace odio, lo comprobé contigo. De veras te agradezco que ya no estés conmigo. Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto. Estoy arrepentida. Maldita sea mi suerte, porque te conocí. Malditos sean los besos que tú me diste a mí. Malditas las caricias con las que me enviciaste al no vivir sin ti. Maldito sea el momento, a aquel que te encontré. Porque como una idiota, de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo vas a llorar por ti. Maldito sea el momento, a aquel que te encontré. Pepe, ¿es real o no? Sí, 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 cómo no. Le aplaudo la verdad esta noche a él. Crissy, no te había ido muy bien con Pepe. Ya sé, es hombre moderno. Está muy difícil enamorarlo, pues. Eres milenia. No, no, pero te escuché más natural. A mí me gustó la interpretación, te metiste en el tema. Porque a veces sale o sucede que los cantantes cuando están muy afinados están muy tensos y a veces que están expresándose. ¿Verdad? Por eso está siempre muy inmenso usted. Menso, tenso, tenso. Ey, no me lo ofendan, perdón. No me todo el día. Entonces, pienso. Don Cheto, no se preocupe, aquí tiene su defensora. No hay buen guano aquí. No, no es que él, de verdad, no sabes. Pienso que pudiste complementar las dos cosas. Bien afinada, con naturalidad, con tu propio estilo. Suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Significa muchísimo bien, Don Cheto. Don Cheto, ¿cómo vio a su fan usted? No, pues, sigo siendo su fan yo, ¿verdad? Mejoraste todo lo que te dijeron mis compañeros, que son los que saben, esta noche se notó. Ya, pero viene la rola, se me hace, Don Cheto, entre este y yo. Oye, ¿qué te gustaría cantar con Don Cheto? Algo acá heavy. Cuatro por cuatro, todo terreno, lomo plateado. ¡Ese es lo que va a ver! Lijera. Mejoraste mucho, mejoraste ese vibrato. Y, sobre todo, le pusiste el corazón. Esta noche cantaste con más fuerza y con más seguridad. ¡Ese es lo mejor! Muchas gracias, muchísimas gracias. ¡Aquí guapo se mide! ¡Orgullosísimo está tu papá, que viene a verte por primera vez! Sí, de él heredé el canto. Mi papá tiene más de 30 años cantando. Él es mi abuelo, el papá de él también canta. Vamos a ver qué dice. ¡Adelante, Gaby! Así es, mire nada más. ¡Qué orgulloso, papá! Muchas gracias, Gaby. Para mí es un orgullo estar aquí apoyando a mi hija, que la quiero mucho. Y me da gusto que sea uno de mis tres hijos que ha sacado a un servidor. Muchas gracias. ¡La única, papá! ¡La única! Acuérdese. ¿Qué te dijeron en el trabajo, Brisa? No, en el trabajo están bien contentos. Dijeron, oye, pronto ya no vas a venir a calar... Digo, a calar los pisos, no. Al inventario. Sí, me echaron... Me echaron carrilla. Me echaron... ¿Y a qué horas vas a calar los pisos? Que tenemos una estaca ahí patina. ¿Qué es usted con su carrilla? ¡Qué horror! Ya vieron, don Chete, por su culpa se publicó. Ya hasta quieren abrir una posición calando pisos, por su culpa. ¡Es que yo trabajé en eso! ¡Es que yo trabajé en eso! Dijeron, usted, súbele dos dólares. ¿Le la quieren dar igual de paga? ¡Ah, eso está bien!